Quiero compartir con ustedes este video, es un video largo que voy a dividir en dos, los voy a subir de manera continua. El primero es este, está publicado originalmente en la página Acceso Zacatecas, ustedes ven el logo aquí, y es la petición, el reclamo que le hace la sociedad civil al actual gobernador de Zacatecas, acaba apenas de entrar el día 12 de septiembre de este año, tiene poquito, acaba de cumplir un mes Alejandro Tello, pero ocurrió un hecho muy grave, el secuestro de una jovencita de 16 años de la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de ser secuestrada la torturaron, la violaron y después la asesinaron. Entonces, esta mujer, integrante de algunos de los colectivos en defensa de los derechos humanos, y en este caso reclamando justamente que se declare la alerta de género, le pone los puntos sobre las IES al actual gobernador de Zacatecas. Quiero que la escuchen con mucha atención, porque no tiene de verdad ningún elemento en contra el discurso que esta mujer maneja. Es urgente para lo que está pasando en Zacatecas. Y si el gobernador tiene ahí un mes, no nos importa. Lo que dice al final el gobernador, por eso lo quiero dejar, gobernador, jefe de plaza, lo que dice al final, lo voy a subir en el otro video para que vean cómo culpa a la ciudadanía, y cómo dice que el procurador o el secretario de seguridad pública o él mismo no son responsables porque ellos no mataron a Cintia. El pueblo es el culpable, según el tipejo este. Les dejo el primer video, escúchenlo por favor, no tiene pierde, y por favor también escuchen el segundo para la respuesta del actual jefe de plaza del estado convulso y violento en el que se ha convertido Zacatecas. No me apropio lo que es la pérdida sucesiva y reiterada de varios, de varias universitarias que han sido asesinados y que en este caso el de Cintia es un feminicidio. Está, tiene todas las características de un, de una muerte violeta de la que le llamamos feminicidio, porque es una niña, legalmente tiene la edad de una niña de 16 años, que sale de su casa para ir a estudiar, a prepararse, que es secuestrada, violada, torturada, y su cuerpo tirado en un lugar grotesco, equiparándola a un desecho. Esa es la realidad en México y en Zacatecas. Nosotras acabamos de hacer pública nuestra postura como red plural antes de la marcha y uno de los acuerdos es acompañar las actividades que otras organizaciones, colectivos, en este caso la universidad haga, porque tenemos una causa común. Y hemos señalado en nuestra postura que nos parece que no puede ser una postura triunfalista decir que hay ocho sentencias por feminicidio cuando son casi 300 homicidios dolosos que no han sido revisados y reclasificados para ser tipificados como feminicidio. Si no se reconoce que hay un problema de tal magnitud, no se puede actuar para resolverlo. Hemos pedido que el gobierno del estado, la federación, los municipios y los tres poderes no trabajen para que no se declare la alerta de género. Exigimos que se declare porque eso hace que haya concurrencia de recursos y de esfuerzos para resolverlo. No queremos que se declare la alerta porque se declare. Queremos que se resuelva un problema que es real. Y esa es la postura que hemos fijado. Estamos exigiendo justicia para Silvia y para todas. No queremos una muerta más en el estado. Queremos que se apliquen las nueve recomendaciones producto de la solicitud de alerta, pero esas corresponden sí, sólo sí a lo que la ley les manda. Queremos adicionalmente un programa emergente, urgente y estratégico de prevención del delito que incluya esa revisión de los lugares inseguros por donde transitan, no sólo las y los jóvenes, sino toda la población. Queremos una reasignación presupuestal. Queremos una exigencia de recursos a la federación. Queremos mayor participación de los municipios porque en Guadalupe, mientras se discute el invertir 80 millones de pesos en una efigie religiosa, cuya situación religiosa tampoco ha sido un asidero que nos ayude a resolver, sigue habiendo baches, calles inseguras y calles sin iluminación. Viene la temporada más difícil del año porque oscurece temprano y amanece tarde. Las condiciones de inseguridad van a crecer. Queremos esa confluencia de esfuerzos. Nosotras hemos dicho de manera reiterada que estaremos acompañando, pero queremos que se evidencie una situación real, porque mientras el gobernador declara la voluntad de acatar las recomendaciones, la implementación, señor gobernador, está siendo lenta y deficiente. Queremos que se agilice. A usted le interesa la población zacatecana, a nosotras también. A nosotras nos interesan las niñas, las jóvenes y las mujeres de todas las edades, porque el feminicidio tiene características especiales, que si no se atiende, no se van a resolver. Manifestamos nuevamente nuestra voluntad como sociedad civil de ser culpa de la solución y no de los problemas. Por eso decimos que se dimensione correctamente el problema. Señor rector, señores maestros, maestras, autoridades de la institución, nos sentimos corresponsables de esta situación y le reiteramos el acto de acompañamiento que estamos haciendo en colectivos a nivel nacional y a nivel internacional, una evaluación específica de este dado sobre el tema feminicidio en el que Zacatecas está haciendo parte. Le reiteramos nuestro compromiso de colaborar en la búsqueda de soluciones. Muchas gracias.